Buen día, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, Thiago Pérez. Thiago, ¿cómo estamos para hoy? Bien. Bien, te veo tranquilo. Muy bien. A ver el amigo, ¿nombre? Thiago Rosales. Eso, muy bien. ¿Cómo llegamos para hoy con fuerza? Sí, con mucho. ¿Amigo? Fabrizio Rodríguez. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, día sábado en el Parque Deportivo de Montaña comienza la Copa Internacional UCI C2 Mendoza 2023. Pero bueno, antes de comenzar, qué mejor que hablar con el responsable organizador. Copa Internacional, segunda fecha del Abierto Mendocino XCO y primer fecha del Regional Provincial. Es así, Mariano. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Darío? Buen día. Sí, es así. La segunda fecha del Infantil, segunda fecha del Mendocino, primera fecha del Regional y la Copa Internacional UCI Clase 2, que bueno, como ustedes saben, ya venimos hace tiempo haciendo carreras UCI. Ya por 2017 fue la primera, el otro día me puse a ver. Y bueno, ya estamos en 2023 y seguimos acá en Mendoza en la cuspide del Mountain Bike. Qué bueno que la UCI te siga brindando la confianza de tener una fecha y que año tras año va creciendo, impresionante cómo va creciendo con la cantidad de corredores. Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo. Obviamente, siempre aprendiendo de lo que son estos eventos, aprendiendo de los dirigentes de la federación. Ahora, en el caso particular, Leandro Carpinelli. Bueno, de Erika Marín, que es la comisario, que la ha venido varias veces. Hemos tenido otros comisarios también que siempre nos han ido explicando, enseñando, aconsejando a cuando a las pistas, a la forma. Y bueno, siempre tratando de mejorar. Y agradecido, obviamente, a la Unión Internacional Ciclística, a la FACIMO. Bueno, en este caso también al gobierno de Mendoza, a la Secretaría de Deporte, a la Municipalidad. Hay mucha gente atrás de esto que quizás yo solamente soy una cara nada más. Pero me encantaría en algún momento tener unas dos horas para agradecer a la cantidad, a muchísimas personas que están atrás de esto. Es importante, bueno, que hay mucha gente que te apoya para que se pueda llevar adelante esto. En alguna oportunidad, seguro, vamos a tener el momento para agradecer a cada uno de ellos y que, bueno, no dejar pasar a ninguno. Los infantiles van a empezar ahora. Gran nivel, gran cantidad, mucha convocatoria con los chicos. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esto, generalmente, al principio, cuando uno organiza la carrera, siempre tiene la expectativa de a ver quién viene, cuántos vienen. Siempre la idea es que sea mucha gente para que venga a disfrutar los circuitos que trabajamos. Y, bueno, ahora estamos justamente en la competencia de los infantiles, que alrededor de 60 chicos han venido de toda la provincia, de San Luis, de San Juan. La verdad que estamos fascinados, muy contentos. Mañana ya tenemos confirmados más de 300 corredores en un XCO, que es un número muy, muy importante, muy grande. ¿Puedo decir que puede ser récord de inscriptos? Un récord absoluto de inscriptos. Tuvimos el primer récord en el 2017, cuando hicimos la cuarta fecha del abierto argentino en Chacra, que tuvimos 270 inscriptos con los chiquititos. Y, bueno, ahora hemos pasado a los 300. Bueno, muy, muy contentos. Esto es, obviamente, fruto del trabajo, del esfuerzo, del tiempo, la dedicación y la pasión que le damos a esto. Que, bueno, nada, es dejar a la familia, pedir, llamar, gestionar. Y, bueno, acá está, se ve acá hoy y mañana va a ser mucho más grande que hoy. Así que, bueno, muy contentos. Gracias, Mariano. Gracias, Darío. Gracias, Obación Bay. Y, bueno, aprovecho a la gente que nos ve, que se empieza a sumar a esta iniciativa nueva, que es el XCO. Hemos formado una nueva familia. Bueno, es para los chicos, para apoyar al deporte y, bueno, para poner el mountain bike mendocino en lo más alto del país. Bueno, no te me vas, Mariano. Vamos a ver los chicos. Ya los hemos visto calentar. Se vienen categorías muy competitivas en los chicos. Ya dejaron de ser categorías participativas. Se ve que los chicos están entrenando mucho. Los profes están trabajando mucho con las escuelas. Así que, bueno, nos metemos ahora de lleno con los chicos y, bueno, mañana se viene la frutilla del postre con las categorías máster que va a estar súper competitivo, las élites, porque se viene el Panamericano, se viene el Mundial de Máster. Así que, bueno, quédate ahí, suscríbete al canal, no te olvides, es gratis. Activa la campanita y vas a tener todos los videos. Tili. Tili Sarao, provincia de San Luis. Tili Sarao, provincia de San Luis. Somos un pueblo del interior de la provincia de San Luis. La ubicación es poco conocida, pero es cerca de Merlo. Ajá. Bueno, dame un segundo. Ponela. Ya sé. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Contame, ¿dónde sos? Bueno, soy de Tili Sarao, de un pueblo del interior de la provincia de San Luis. Bueno, es poco conocido el pueblo, pero somos muy cercanos a la localidad de Merlo, que es la más conocida ahí donde nosotros vivimos. ¿Se practica mucho la disciplina, el mountain bike? Bueno, sí, sí, sí. Hay varias escuelitas en el Valle del Colar, que es el lugar donde nosotros venimos. Hay varias escuelitas de ciclismo infantil que estamos trabajando y, bueno, hoy hemos venido acá con algunos de los chicos. Contame, ¿cuántos chicos trajeron? ¿Cómo vienen preparados? ¿Esta es la modalidad que compiten ustedes, el XCO o corren cualquier tipo de modalidad? No, bueno, la escuelita trabaja en varias modalidades. Trabaja más que todo en el XCO, que es cierto, es el mountain bike olímpico, el que, bueno, el que tenemos como meta, no es cierto, en todas las escuelas, algún día llegar a tener algún ciclista olímpico. Y bueno, desde chicos los estamos formando para esta especialidad. Hemos visto que aquel circuito tiene todas las condiciones. Está todo muy lindo. ¿Primera vez que venías a Mendoza o ya has participado en otra ocasión con la escuelita? Hace muchos años veníamos con otras generaciones de chicos que hoy ya son élites. Hemos estado participando siempre de competencias aquí en Mendoza. Bueno, listo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a cargar categorías mismas, nos vengan a todos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, ¿cuántas vueltas vas a hacer? En el futuro, más. Cinco. Yo apuesto a que salga de algún mundo. Toma la ficha ahí. A ver. Al mismo tiempo hacen una vuelta. Estar viento de vación mal, que está cubriendo todo el viento. Gracias a Dios. Mucha gente para agradecerla de la olipita y no quiere olvidar de nadie. Nos vamos a empezar a nombrar uno por uno. La última vez corre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Día domingo, día de Copa Internacional, día de segunda fecha de Abierto Mendocino. Y día de primer fecha de Regional Cuyano. La verdad que el día está espectacular. Han armado un evento, un circo, como se puede decir, impresionante. Yo estoy acá a mi lado con mi amigo Juani Gouda Yes. ¿Está bien así? Perfecto. ¿Cómo anda, Juani? Bien. Acá vinimos a hacer un poco el apoyo a Maxivice, a todos los amigos que corren. Como no puedo correr, por lo menos venimos a hacer el aguante acá. Contame un poquito cómo venís de tu lesión. Hemos venido haciendo el seguimiento, hemos estado charlando sobre, bueno, lamentable que no podés estar, pero cómo venís con la lesión. Bien, por suerte muy bien. Desde que me caí no he parado de entrenar, por suerte. Me autorizaron a entrenar en bici fija, gimnasio. Así que por suerte eso es un muy buen punto. Y yo creo que me quedarán dos semanas con el yeso todavía completo. Y haciéndolo todo lo más prolijo posible para volverlo lo más pronto y mejor posible. Juani, bueno, sos un especialista de la modalidad. Un gran animador de la categoría, de la categoría máxima que es la Elite. ¿Cómo ves el circuito? ¿Cómo podés analizar el circuito para lo que se viene? Y es un circuito muy físico. Dentro del XC creo que está a una distancia bastante larga el circuito. Está muy bueno, muy divertido. Pero van a ir muy bien los corredores que sean más físicos, que tengan más power. No tanta técnica. Que tengan, voy a decir que el que tenga más restos físicos y potencia para la intensidad, son los que mejor van a andar. Exacto. No es un circuito que requiera 100% de técnica, sino que es más bien de estado físico, resistencia y el que aguante lo más posible. Bueno, pasó la categoría, la primer manga, la categoría promocional, los cadetes. Ahora se viene la segunda manga, donde se vienen los Master A, los B1, los B2. La categoría C1, se viene la manga muy importante, porque se juegan mucho. Esta categoría, la mayoría están en el Mundial, van al Mundial debido a la angostura, así que hay un gran nivel. Vamos a ver si podemos charlar con Fabricio Guevara. Estamos en el stand de él, que la verdad que ha armado un stand, Juan, espectacular, tremendo. Sí, un lujo, la verdad, poder estar acá, abajo del gaseo, con todos los cafés. No, la verdad que es muy bueno, muy bueno el circo que ha armado el Fabri. Juani, algún candidato para la elite, alguno que tengas ahí más o menos. Yo sé que a todos les querés ganar, pero alguno que decís, bueno, viendo el listado de inscriptos, está Alvarito Macías, hay unos chicos de Chile. ¿Cuál creó que puede ser el ganador hoy? Sí, yo creo que yo los conozco a los chicos que han venido de Chile, y son, la verdad, muy fuertes. Yo creo que va a estar por ahí, y entre Alvarito Macías también. Están, sí, los dos chilenos, que se llaman Nacho Gallo y Patricio Farías, y el Alvarito creo que va a estar ahí. ¿Vos cómo correrías, cómo plantearías esta competencia? Y yo, como básicamente, como se larga todo el XC, largar bien a fondo, que se corte el grupo, y después ir viendo cómo va sucediendo la carrera, aguantando las vueltas, digamos, del medio, y ya la última, rematarla también fuerte. Igual, esto tiene una particularidad, que es fundamental largar a fondo por la calle que tiene larga. Totalmente, es así, hay que hacer la mayor diferencia en la largada, para poder entrar al sendero lo más adelante posible, sin que te frenen en la bajada. Esa es la clave de la larga del XC. Tenés esta parte de largada, y después tenemos la subida del Yolón, que también se puede cortar. Exactamente, hay bastante, por suerte, calle, también para el sobrepaso, que eso, la verdad, es fundamental. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nosotros seguimos, a ver si puedo hablar con algún corredor de Maxi Bici. A ver, lo tengo ahí a Álvaro. A ver si nos da... Vení, Álvaro. Ya está preparado Álvaro. Lo vamos a molestar, Juani, porque estamos... ¿Le hago que se siente acá? No, no, lo vamos a poner acá al lado. Estamos en la apertura, Álvaro. ¿Cómo te va, buen día? Muy bien, contento, volviendo al XC, y disfrutando un día maravilloso. Bueno, a defender, te veo fino. Te veo los colores. Está fino a defender los colores. Falta el crack principal, pero ya va a volver. El capitán del equipo, no, pero va a volver, y va a volver mejor que nunca. ¿Cómo estás? No para, así que va a volver fuerte, eso es lo lindo. ¿Cómo estás para hoy? Bien, bien, contento, cuidando un poquito el motor para el Mundial, pero bien, con ganas de correr ya. ¿Estrategia de carrera? Dejar todo lo que se pueda y no romper ni bici ni cuerpo. Bueno, te dejo para que el Juani te dé unos tips, ahí cómo largar, cómo hacer todo. Nosotros nos metemos ya en la segunda manga, así que, bueno, se viene un día de muchísimo mountain bike y buena calidad de MTB. La primera manga del día domingo tuvo como ganadora en damas promocional a Mariela Garay, en varones promocionales A a Luciano Charron, promocionales B a Nicolás Bugallo, promocionales C a Ricardo Saldeña. En varones menores, el ganador fue Facundo Soler, en damas menores, la ganadora fue Delfina Moyano. Pero saben que acá estamos, Manderas, entonces lo que van a ir a ver adelante, se van a encargar de hacer la manera de mis y la Rúa. Empezamos en el circuito, en mayor longitud tenemos la... ¡Vamos, Mauro, vamos! ¡Vamos, huevo! ¡Bien, Paco! 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 Gracias por ver el video. 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 Te vi que saliste muy rápido. Sí, sí. Aquí, en estos tipos de circuitos, de modalidad, la largada es fundamental. Tenemos que tratar de largar firme, fuerte, para poder enganchar la senda en primer lugar y, bueno, y poder hacer la diferencia. Yo sabía que teníamos 200, 300 metros de subida de una calle, lo cual eso me favorece y traté de salir lo más fuerte posible para poder enganchar la punta y poder empezar a hacer la diferencia si se podía. Fuiste sólido en toda la competencia, pero no se te vio nunca, por lo menos por las partes donde yo te vi, nunca te vi relajar. Siempre fuiste apretando y metiendo la intensidad. Sí, sí. Siempre soy de correr, no me guardo nada, nunca en ninguna carrera me guardo nada, por más que venga solo en la punta. Soy un corredor que soy de dar el 150%, así que siempre doy todo lo que tengo. Felicitaciones, Hugo. ¿Cómo va la KTM de Maxi Bici? No, increíble. No puedo decir nada. Bueno, déjame agradecer, como siempre, a Fabricio. Primero y principal por darme una mano enorme, ser representante de la marca a nivel nacional y lo último que hizo es prestarme unas ruedas que van tremendo. Así que muchísimas gracias a él por todo el sacrificio que viene haciendo, igual que todo el equipo que tengo atrás. Fabric, si es campeón del mundo, ¿puede ser el regalo si es campeón del mundo, Lugo? Te pongo en un compromiso tremendo. No entendí la pregunta. ¿Cómo lo viste a Lugo hoy? Bueno, buen día, porque todavía no nos hemos podido cruzar. Buen día a toda la audiencia. Bueno, yo creo que es una costumbre que ya nos viene trayendo cada carrera, Hugo. El hecho de la performance excelente que realiza. La estrategia siempre le sale perfecto. Y bueno, muy contento porque todos sabemos lo que lo conocemos desde antes, que sea campeón del mundo y campeón en todas las competencias que ha podido participar. El esfuerzo que él realiza y el apoyo incondicional de todas sus familias y sus amigos, que creo que es el motor más grande que él tiene. Bueno, ¿a quién va dedicado este triunfo, Hugo? Primero y principal a toda la gente que viene de afuera. Mi primo, mi familia, está acá. A mis amigos, a la marca, a mi familia, que mi señora, mi hija, que son un pilar fundamental en esto. Y bueno, agradecer a vos, a tu equipo, por darme este espacio y poder brindarle la felicidad que yo tengo en este momento. Gracias, Hugo. Bueno, te dejo que te vas a lavar porque te agarré justo. Yo voy a seguir un ratito acá con el Seba, con el Fabri, a ver que me vaya contando un poquito cómo sigue todo. Bueno, ahí lo vemos. Sentate, Seba. Bueno, Fabri, tremendo, espectacular todo lo que armaste. No, la verdad que la idea siempre de los inicios fue apoyar el ciclismo en sí. Siempre un poco más ligado al mountain bike, porque es una cuestión de que comercializamos mucho ese producto y también porque estamos muy ligados a ello. Y nada, contento de que la gente pueda disfrutar, pueda estar un poco más cómoda. Y nada, y ver que la carrera esta año a año va creciendo en convocatoria, en prestaciones del circuito. Y bueno, muy contento y con muchas ganas de seguir apoyando siempre. Bueno, gracias, Fabri. Y hoy voy a hablar con el Seba, te vuelvo a felicitar, tremendo lo que armaste. Bueno, acá nos armaste un set espectacular a nosotros para que podamos trabajar tranquilos. Y bueno, poder charlar con todos los protagonistas, no solamente de la competencia, sino que están del lado de la afición para apoyar al ciclista. Sí, bueno, más que nada era para eso también, lo que te comentaba un poco recién. Para poder fomentar y sobre todo vos, que creo que sos un factor fundamental en la difusión de lo que son las carreras y lo que es el ciclismo en sí. Porque creo que hay que verlo para que la gente pueda empezar a apoyar un poco más y para que esto siga creciendo. Gracias, Fabri. Por favor, gracias a usted. Bueno, sigo acá con Seba. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Dari? Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias, como dijiste, a la gente de Maxi Bici por este lugar. Y acá, disfrutando de Mendoza, que siempre nos atiende bien. Bueno, Seba, puedo decir que sos el mentor, apoyaste el momento cero a Lugo de sus inicios. ¿Qué significa para vos tenerlo ahora como campeón del mundo y, bueno, verlo ganar por todos lados donde van? Mirá, para mí es la satisfacción mía y de la familia en general, verlo donde ha llegado, el esfuerzo. Mucho de esto tiene Mendoza, mucho de esto tiene Fabricio. Bueno, yo lo ayudé en sus inicios, como lo ayudó su papá, sus hermanos, toda la familia. Y, bueno, gracias a Dios, Mendoza creyó, Fabricio creyó en él y después la marca KTM creyó en él y ahora está donde está. Contame un poquito del DS, del DS Cicle, que, bueno, siempre hemos tenido la... O sea, hemos querido charlar, que nos cuentes un poquito de qué se trata este proyecto, que es el apoyo hacia chicos, pero, bueno, nunca hemos tenido la posibilidad, así que te aprovecho ya que estás acá. Bueno, el DS fue un proyecto, una iniciativa que nació de cuando ayudábamos a Lugo, nada más que hace un año le dijimos nombre y, bueno, con la ayuda de auspiciantes de Lugo, de Sebastián del Bianco, de CIS, de Diego, de Powerbike, iniciamos este proyecto, que es captar niños que tengan condiciones para desarrollarse en el mountain bike y que no tengan los medios suficientes para desempeñarse en esta competencia. ¿Cómo se tienen que contactar con vos? ¿Por las redes sociales? ¿Algún teléfono? ¿Cómo tienen que hacer? Sí, por las redes sociales nos van ubicando. Nosotros hoy por hoy, por motivos más que nada económicos, vamos haciendo todo lo que es la zona Cuyo, más que nada, y, bueno, tenemos una ayuda muy grande del Profeo Larte, que es el que está encargado de, en este caso, darle todo lo que es el entrenamiento a Kevin Hernández y Nahuel Hernández, que son de Rodeo San Juan, y que son los que hoy por hoy están en este proyecto. Gracias, Seba. Muchas gracias a vos por todo esto. Bueno, terminamos con Seba Di Blasi, nos vamos a la entrega de premios, que se viene la premiación de la manga 1 y 2. Bueno, hablando que el circuito está picante, el sol está picante, porque la verdad que nos ha tocado un día muy, muy bueno. ¿Qué más de tenerlo al picante acá conmigo? ¿Qué hace, Alvarito? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy contento de estar acá, presente junto a todos ustedes, de compartir un año más esta fecha tan linda, de esta fecha internacional con mucho nivel. Así que, bueno, ya estamos listos para dar todo en la manga nuestra a la 1 y media, y, bueno, ya esperando la previa que se vive con muchas ansias, ¿no? Bueno, ¿el circuito no es el mismo de años anteriores? ¿Han logrado rodarlo? Sí, logré rodarlo. Bueno, vine el día jueves de viaje, así que pude andar los viernes y ayer también. Así que, bueno, muy contento, el circuito está muy lindo, mucho trabajo y muchos ciclistas también, así que están muy buenos estos eventos porque incentivan a muchos jóvenes, que es lo principal de esto, ¿no? El semillero. Así que, bueno, estamos listos. El circuito está muy duro, lo noté más duro que el año pasado, está más rápido. Así que, bueno, espero que salga todo bien y que podamos andar con excelentes resultados también. Álvaro, ¿cómo sigue la temporada después de esto? ¿Vas directo al Panamericano? No, este año no creo que pueda ir al Panamericano, seguro voy a hacer otras competencias acá nacionales y tenemos que ir también al Río Pinto por el tema del equipo. Ahora el otro fin de semana tengo una carrera también en casa, un cross country, que es la disciplina que más nos gusta, que es esto. Y después del 22 tengo un desafío en la ciudad de Pomán, también en Catamarca. ¿Ese es lo más aproximado ahora para vos y para el equipo? Sí, sí, lo más aproximado. Tengo estos tres fines de semana que quedan, los tengo todos completos, con muchas competencias, así que, bueno, ya estamos listos. Hay que tratar de aprovechar esta temporada, ¿no? Que ya está todo normal, así que, bueno, hay que darle gas a fondo. Dicen que el circuito no es tan técnico, es un poco físico, me dijiste vos que estás rápido, ¿qué multiplicación usas? ¿Qué plato? Sí, bueno, ahora me vine con un plato 36 y con un piñón 10.50, yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Algunos chicos están girando con 38 también, otros con 34. Yo creo que los dos van, los tres platos van muy bien, depende ya, bueno, el estado físico de cada ciclista, ¿no? Pero, en sí, el circuito está muy físico, no está tan técnico, pero, bueno, eso hace también que puedas, que te obligue a ir más rápido y más desgaste también. ¿Eligiste correr con rígidas, con la benzo rígida, no con la doble? Sí, sí, este caso viene con la benzo rígida, con la X-Blaze, que es una bicicleta bastante liviana, que es un kilo y medio más liviana que la doble, y yo creo que acá es muy importante el peso, ¿no? A la hora de subir, se nota bastante, así que, bueno, espero que pueda andar bien la bici y, bueno, podamos hacer buena letra. Hola, hola. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estamos por hoy? Bien, muy preparada. Para poder, eh, esperamos que llegue. Bien, gracias. Para poder ver el tema de los tiempos, porque o si no, o iban a correr muy poquito o se nos iba a ir muy larga la carrera. ¿Bien? Buenas. ¿Cómo vamos a ver? ¿Todo bien? Gracias. Gracias. Buenas. Últimos detalles. Últimos detalles. Como siempre. Se venía el turno de las damas. En élite, Guadalupe Suárez fue una clara ganadora. Segundo lugar para Constanza Pesotti y tercer lugar para Lucía Cabrera. En damas junior, gran actuación de la mendocina Lucía Miralles, seguida por Valentina Domínguez. En damas cadetes, Agustina Bravo fue la ganadora, seguida por Guadalupe De Martos y Maite Ovejero. En damas A, Cecilia Morandi fue la ganadora, seguida por Luciana Garbini. En damas B1, la del team Benzo, Lili Poggio, que venía a ganar las vueltas altas cumbre, fue la ganadora, seguida por Paula Vargas y Jimena Vera. En damas B2, en damas B2, Paula López fue la ganadora, seguida por Natalia Rivera y Viviana Lima. En Máster C1, la sanjuanina Karina Gregory fue la ganadora, seguida por Noelia Núñez y Laura Fernández. En damas B2, Susana Campanelo se quedó con el primer lugar y el segundo lugar fue para Sonia Donadío. Bueno, estoy con Lucía Miralles, bueno, ¿qué carrerón te mandaste? Sí, la verdad me sentí muy cómoda, yo unos días antes del argentino abierto, me hice un tajo acá en esta bajada y nada. O en la bajada tradicionera. Sí, sí, me quedé re asustada y ahora en esta carrera digo, bueno, voy a ver cómo me siento. Me solté bastante, me sentí muy, muy, muy bien en las bajadas. Hiciste una buena estrategia de largar muy rápido y entrar con el pelotón de las élites. Sí, me preguntaron si quería largar con las élites o dos minutos después y les dije, no, con las élites porque, bueno, ya agarrás más ritmo. ¿Cuál fue la estrategia de esta gran carrera que yo creo que si hubieses dado una vuelta más, eras la ganadora de la general de la manga? Sí, nada, apretarle mucho, mucho en las subidas, más que nada en la que está atrás después del río. Apretarle mucho en las subidas para llegar muy cómoda a las bajadas, que era lo que yo quería. ¿Vos querías llegar tranquila a la bajada? Claro, no apurarme en las bajadas porque ahí es donde yo, por ahí puedo caerme. ¿Cómo sigue tu calendario ahora para lo que resta estos próximos meses? Bueno, ahora viene el Panamericano, que nada, me voy sola y después la advierto a Argentino terminarlo y, no sé, verse alguna carrera en Chile que pueda ir a correr. ¿A quién le dedica el triunfo? Este triunfo, obviamente, a mis papás, mamá y papá, a José Olarte y a Vicio. ¿Un nuevo equipo? Un nuevo equipo que me ha aportado este año y, bueno, a finales de año pasado, así que nada. El esfuerzo es para ellos. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, nuevamente, felicitaciones por la gran carrera que hiciste. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Manga número 4 y final de la Copa Internacional UCI Clase 2 Mendoza 2023. En la categoría Junior, el primer lugar fue para Marcos Salcedo, segundo lugar para Ignacio Ackman y tercer lugar para Santiago de Martos. En la categoría Elite, más rápido, el chileno Ignacio Gallo fue el ganador, supo aprovechar el momento clave y desperfecto mecánico que tuvo Álvaro Macías para quedarse con una gran victoria. Segundo lugar para Alvaro Macías y tercer lugar para el San Juanino Tomás Vargas. ¡Vámonos! ¿Cómo está todo ahí arriba? ¡Vámonos! ¿Cómo está la temperatura ahí? ¿Está fresquito? ¿Ahí? Está frío los muchachos. ¡Vámonos! 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 Chakra de Coria, la vez pasada, o sea, hace años cuando era junior, y ahora corría acá y gané, así que muy contento. Bueno, te esperamos de vuelta entonces, gracias. Acá, muchas gracias. Gracias. Bueno, finalizamos el día, hemos tenido un día, la verdad que hemos disfrutado de muchísimo Mountain Bike, muchísimo XCO, y nivel ni hablar. Así que bueno, termino el día con mi amigo Rodrigo Cataldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contento, la verdad, bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, por esta instancia, siempre esta instancia sirve, ¿no es cierto?, para generar interacción con los hermanos argentinos. Contento con los chicos, nos fue bien, la verdad que superamos la expectativa que traíamos, porque en rigor trajimos un equipo de categorías menores, junior, primer año, subinterés primer año, y también un cadete primer año. Nosotros veníamos a probar, ¿no es cierto?, experiencia internacional, y nos fue bien, varios quintos lugares, que es bueno, ¿no es cierto?, nuestro objetivo principal era terminar la carrera, así que meternos dentro de los cinco es súper bueno. Es importante, pero bueno, la clasificación general se fue para Chile. Exactamente, sí, de todas maneras, claro, eso te voy a comentar, de hecho, se hizo un grupo bien bueno, bien entretenido con todos los chilenos que estábamos, varios másteres, ¿no es cierto?, Alejandro Miranda, está Reinaldo, ¿no es cierto?, Nacho Gallo, Patricio Faría, Javier Carrión y Felipe Valenzuela, ¿no es cierto?, realmente aquí seamos todos de distintas partes de Chile, afuera, somos todos de lo mismo, todos igual, todos. ¿Primera vez que venís a Mendoza a este circuito, a esta pista? Sí, primera vez, la verdad que me habían hablado bastante de este circuito, Sergio Gili me comentó bastante del circuito, me dijo, cuando yo le pregunté a él, le dije, oiga, ¿sabes qué?, queremos ir a Mendoza con los chicos nosotros, ¿qué me hizo usted? Y él me dijo, anda, bueno, me comentó varias cosas del circuito, me dijo que obviamente el circuito iba madurando, iba mejorando en varios aspectos, me dijo que era muy rudo y que le iba a servir bastante en todos aspectos para que, ¿no es cierto?, como experiencia deportiva lo viera, así que me lo recomendó y aquí estamos. ¿Qué te pareció la performance de Ignacio, el ganador de la General, de Nacho? Bien, bien, Nacho, yo sabía que iba a correr así, lo conozco, o sea, sé cómo corre, lo veo bien, siempre lo veo en las carreras, sé cómo corre, entonces, yo sabía que iba a ir, ¿no es cierto?, de menos a más, iba a ir ahí, eh, creciendo, ¿no es cierto?, su rendimiento en la carrera, no, pero bien, Nacho, está empoderado, está corriendo muy bien, está fuerte mentalmente, físicamente, técnicamente también, se ve que ha madurado mucho y eso es bueno, eso es bueno porque nuevas generaciones, ¿no es cierto?, de ciclistas, no solamente se han reflejado, Martín, sino que en él también, igual que Nicodelli, y varios otros corredores, ¿no es cierto?, el chileno y también sus 23 que, que están dejando un legado en los más chiquititos, que eso es importante que nosotros, los que estamos encargados de gestionar, ¿no es cierto?, como delegados, que vayan siguiendo ese buen ejemplo, y así vaya haciendo una escuela, va generando una escuela con todo. El semillero, eh, bueno, brindaron un gran espectáculo con Alvarito Macías, que rompió sobre, ahí, a mitad de competencia, pero bueno, fue un espectáculo, porque bueno, es parte del folclore, que llegó, es parte del folclore, bueno, lo dijo Nacho en la nota que le hicimos, que fue lamentable, que, que, bueno, que rompió, porque venían ahí cabeza a cabeza los dos, eh, pero bueno, es parte de esto, las carreras son carreras, podría pasar, pero lo bueno que Alvarito siguió con la rueda rota, cambió, bueno, llegó y terminó el segundo, pero bueno, gran evento, ¿qué se viene en Chile?, ¿qué, qué, qué próxima competencia se viene? Ahora, a nivel local, por lo menos nosotros, eh, vamos a parar un poco en las competencias, lo que es nuestro club, ¿no es cierto?, lo que es entrenamiento radical, para un poco, en el sentido de que ahora volvemos a entrenar, ¿ya?, ese es como el enfoque de Lita, que es la entrenadora de todo el equipo, bueno, nos va a parar un poquito, insisto, para que los chicos recuperen un poco y sigan entrenando, 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 una gran parte, y ahí tenemos dos deportistas, que se van al Panamericano, en Brasil, ¿no es cierto?, que tenemos un Junior y un Caete, eh, clasificados, así que, eso es como lo medias, lo voy a mediar, y ahí, y el otro grupo, que ya también es Caete, Junior, sus 23 Elites, están más parados, en el sentido de, empezar a entrenar nuevamente, para correr carreras importantes dentro del circuito nacional, como Quinta Cordillera, también el Metropolitano, pero ya la idea es preparar, las Copas Chile, en el segundo semestre, que es, eh, Angol, Petorca, y Vía Longostura, que termina con el equipo de Pro Racers, así que esas son las últimas, las carreras del año, claro. Bueno, tenemos que ir a una carrera de Chile, vamos a tener que estar, las cámaras de Ovación Bike tienen que estar en alguna carrera en Chile, eh, gracias Rodrigo. Gracias a ti, y, bueno, vamos a volver el próximo año, ya me comprometí con Mariano, este año trajimos 5, 6 corredores, el próximo año la idea es triplicar el número. Excelente. Esto era eso, eso es, y muchas gracias por la trajiste. Por favor. Bueno, me despido acá con mi amigo Rodrigo de Chile, eh, hemos vivido una jornada de puro ciclismo, eh, gran nivel de todos los corredores, no, nada para desperdiciar, así que, bueno, no se olviden, hay que suscribirse, activar la campanita, y van a tener los videos de, eh, los resúmenes de competencia, y también van a tener, van a poder ver nuestro programa de Hablemos de Ciclismo, que lo hacemos cada 15 días. Hasta acá llegamos, eh, nos veremos la próxima con más MTV. Chau. Chiquen. Chau. 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 Gracias por ver el video.